¡Una hit para el pibe, guacho! Tienes cheto, pero mi hermano siempre lo incremento, se me fue, la segunda, para volver, ah, traba, pero creo que puedo volver, golpear y corroerlo, corroer, siempre ver, tengo el estilo Nigga Siga como Shiga Her. Vale, mogo, pero tu estilo no suma, no es vida, tengo la comodidad que tiene para atajar la naruma, así que te la meto acá, viste como ya se espuma, tu talento, porque es puro humo, sos es mau, no se se espuma cuando rapean, de hecho no se que tirar, pero bueno, porque necesito contenido, porque la respuesta es lo que me caracteriza, pero no puedo hacerlo por lo que veo, creo que tengo que te inspirar, es puro de lleno, lleno, pero es freestyle, así que te manda, lo tiro yo igual, pero bueno, que pasa, cambio. Decí que jugaste en el Milan, tus intenciones estaban fracas, que era Adira y Donnarumma, yo Ricardo Caca, otra mierda más, envolvida y va a su plaza, directo desde Catana a la ley, clases a la plaza de Ramos, me pía, si acá ni venía, había nivel, me reía, así que me trabé, no me la festejan hacia atrás, si la cupo yo por acá adelante, porque soy más, si pensaron que no le iba a clavar, me queda una, esta se la acuerdan, si los dejé nombrados, los dejé reflustrados, otro video, otro contenido, otro payado, si ya es mío, así como he reflustrado, querían 30 cupiros mejor, y eso que solo fue un bocado. Un aplauso, un aplauso, jurado a la cuenta de 3, 2, 1, réplica entre TMR y Máscara, un aplauso, Wax, un aplauso. Son 30, 1, réplica entre TMR y Máscara, un aplauso, Wax, 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 un Esto no, no la notaron, cacharon que ahora cambiamos el resultado, te lo digo de vuelta, a tu mochila y a tu boca ponerle un candado, no te queremos ni escuchar, ni reproducir ni nada, ya está, el estilo vino de Talita para Macabre y de Catán, cortándote con katana como un samurái, no me hagan gritar más porque sé que ya no da... ¡CAMBIO! 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 ¡CAMBIO!